No soy de aquí, yo soy de allá Tú me trajiste mujer mala para hacerme sufrir Tú me juraste que me querías Como un tonto te creí y te burlaste de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro Por tu traición, lo que se hace en esta vida Todo se paga Mala mujer, vas a sufrir Como yo lo he sufrido por burlarte de mí Saborcito negra Y va de más Saborcito negra Mala mujer, vas a pagar muy caro Por tu traición, lo que se hace en esta vida Todo se paga Mala mujer, vas a sufrir Como yo lo he sufrido por burlarte de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro 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 Mala mujer, vas a pagar muy caro